a ver dónde están los enemigos aquí arriba puede ser ay dios mi rol me gusta y estamos jugando nada más y nada menos que una partidita aquí del phantom force estamos jugando el rabo 9 11 en que confirmó y este es el arma que tengo ahora mismo escaré le tengo el coyote el compensador el arma piercing que es para que haga un poquito más de daño y ahora vamos a ver que tenemos un se fue hace fue de la partida qué triste había un tipo que se llamaba como yo casi como yo llamaba yo morro yo morlo algo bueno vamos a ver qué tal se nos da esta partida no vamos a intentar dar un cariño hay varios que juegan con el sniper llevo un par de partidas jugando contra ellos así que va a ser interesante no voy a jugar con el sniper a menos de que estén todos muy camperitos skill confirm que en realidad no hace sentido jugar con el sniper porque no te van a contar el kill y probablemente si lo matas de distancia se lo van a quitar pero bueno si eso les hace feliz yo con mucho gusto hay que conseguir esa chapita así que me está disparando tiene una granada alguien ya confirmó el en serio van a jugar con el sniper toda la partida pues voy a subir allá ya sabemos lo que hay que hacer subirnos a los techos y jugar desde arriba ya está problema resuelto porque si estos van a campear tiró una granada solamente para que la vean y salgan corriendo y me de tiempo a acomodarme ok pues vamos allá somos somos el equipo que está ganando perfecto ok todos esos muertos esta por cierto es mi arma favorita que me la han estado preguntando cual es mi arma favorita del juego esta porque fue la arma con la que empecé a jugar prácticamente con esta arma fue que empecé a jugar de verdad como que más serio o intentando ganar más partidas y eso ahí está ahí está chapita 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 bien 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 confirmamos kill hay que confirmar confirmamos kill doble kill escapamos de eso vamos a confirmar estas dos chapitas olvidate si me matan si me matan por lo menos tengo la chapita osea le quité las dos chapitas cuenta como kill así que sin problema alguno vamos que no hay ningún problema con eso vamos a tirar granadas este es el spawn enemigo a ver si pillamos a alguien infraganti o algo suele haber bastante gente siempre siempre juegan por ese lado no se porque les gusta supongo que es porque están jugando de sniper y les gusta cubrirse por cierto aquí desaparecieron los quitaron los carros alguien me preguntó hace un tiempito me preguntaron que por qué quitaron los carros ahí y era porque la gente se buggeaba adentro para matar que fue lo que yo dije fue lo que yo dije que se buggeaban en el carro para matar a los demás epa ese ese debíamos haberlo matado y no lo matamos a ver si mata el compañero denegamos el kill y nos hacemos uno y creo que hay uno más atrás si lo marcamos porque está muy lejos para dispararle y vamos a por él si a ver si nadie lo mata si no pues lo matamos nosotros lo tenemos marcadito así que sabemos dónde está exactamente es simple cuestión de apuntar buena a ver dónde están los enemigos aquí arriba puede ser ay dios mío me gusta me gusta un poco hackerino pero interesante sobrevivimos y me hice un kill mira nada más mierda me caí en serio LOL si hubiese tenido el arma ahí LOL este matado con el revólver en serio si hubiese podido tener el arma en la mano en vez de tenerla no sé por qué cambié fue un reflejo más que otra cosa cambié de arma no debía haberla cambiado de arma pero bueno no importa mira 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 chapita chapita asegura aquella chapa y ven los enemigos ahí LOL existencia que cuenta como muerte tira granadas para allá rebotando no 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 ahí ahí a ver si matamos a alguien tienen que haber chapitas ahí a tutipleni así que vamos para allá rescatamos chapitas lo más importante es rescatar las chapitas eh aliadas las chapitas enemigas las chapitas enemigas sí valen la pena pero tampoco es que sea tan necesario eh o sea si es necesario obviamente si no no ganas pero ganas más rápido si protegen las tuyas ya está porque eventualmente ellos van a morir pues van a estar campeando están haciendo otras cosas así que tienen la oportunidad de hacerte los kills fácilmente pero si le quitamos cada vez que pasan el trabajo de disparar le quitamos eso pues ya te digo yo que se les va a ser muy complicado ganar ah la que te hice ah compadre no 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 la chapita me da ca casi 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 hay gente diciendo que odian el juego que si yo que pero vamos a vamos a desquitarnos las con él hay está uno menos uno menos uno menos ahí está uno menos cogemos chapita cogemos chapita escondemos uno menos Chapitas, chapitas, chapitas Quiero chapitas, quiero chapitas No, 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 no vas a coger la chapita La cogió Si tanto te quejas del juego Vete a jugar Fortnite, ahí está Ya está, más sencillo, ¿no? Digo yo Gol, ven que montón de enemigos hay por ahí Vamos a tirar una granadita En serio Todo lo que hay, me la llevo eso Muerto Muerto Ahí estamos Sí señor Otro señor que murió Otro señor que murió Todo quietecito Bien, 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 bien Uh, esa la necesito Esa la necesito No, no Se mataron entre ellos, en serio Vamos a asegurar eso Asegúrala, asegúrala, asegúrala ¿Ven lo que les digo de asegurar? Es muy importante asegurar los kills No, con la grosa, en serio Le escribí Lleva Desde que empezó la partida Desde que empezó la partida Ya está diciendo Que si el juego no le gusta Que si las armas no funcionan Que si están rotas A mí es el drop kit Eh, que si el juego no le gusta Que si el juego no funciona Que si los servidores no funcionan Pues amigo, voy a estar jugando a otro juego Y ya, Dios mío Que spameo Tiene un spameo Uff No sé Es el del otro equipo Que está perdiendo, por cierto Que lo he matado como 100 veces ya Uff Uff Esto es mío Esto es mío Lo maté Ah, lo maté No está mal Me confirman el kill Muy bien Obviamente me dan más puntos Si lo confirmo yo Pero no importa Mirá, y hay un kill Que hay que confirmar Yo no sé por qué Esta gente juega Confirman uno Y no confirman el otro Yo no entiendo por qué Confirma todos los kills Todos los kills son igual de importantes Ya lo confirmaron Muerto No, no, no El drop kit Está chévere y todo Pero no me lo vas a volver a hacer Este me lo hizo Porque este es el otro Pero es el Ya el tipo este Sé que me lo hace Para matarme Así que ya Tú no me lo vas a volver a hacer Lo harás más personas Pero tú Tú no me lo vas a hacer Estás hablando de la escalera Porque vamos a subir por aquí ¿Ah no? Ahí está Triple chapita confirmada Y dos aliadas recuperadas Eso es lo que hay que hacer Para ganar Olvídate el resto Que si los kills Que si los otros Sí, está bien No hay problema Que si los kills Que si los otros Lo que hay es que Repartir chapita Para todo el mundo Rescatar la chapita De los aliados Y ya tenemos la victoria No papá Fue una buena idea Pero mala ejecución Mala ejecución Malísimo Ay, Dios mío Y me mata el más noobie Del planeta Siempre pasa igual Eso no es nada Sorprendente Siempre me mata el más noobie Del planeta De espalda Fue una mala idea Se lo dije Que fue una mala idea Dispararnos Y me lo mataron También a ese What? Ah, bueno Sí Muy buena Eh, asistencia Mira, mira Mira, asistencia No En booste Me cubrí con la pared Me denegaron el kill Pero por lo menos Por lo menos Perdió la racha Que tenía Así que ¿Dónde vas, my friend? ¿Dónde vas Tirándote Al boquete Con nosotros? Yo me están grabando Coño, qué susto Gracias a Dios Que lo mataron Porque No lo había visto A ver, a ver No, me morí Maldita sea la granada Vamos a ganar Vamos a ganar esta partida Vamos a ganar esta partida Sí o sí, señor Sí o sí Llega Ah, qué bonita Esa granada Sí, señor Este es el noob Que te estaba diciendo Noob, mega noob Death From my boss Como en Tú coge las buenas Yo coge las malas Maldito tipo Campeando con la grosa Siempre lo mismo Me iban a matar a los tres Mal, mal, mal Una pena, la verdad Muérete un mes Dios mío Muérete un mes Loco, por favor Me va a cambiar de spawn Efectivamente Como me mata Con la maldita grosa De verdad No quiero chequear Cuántos kills llevo Llevo unos cuantos 57 kills No está nada mal No está nada Nada mal Pues nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Y sé que si les gustó Le ponen dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Ay, por cierto chicos Quieren que grabe una partida En el mapa este De la planta petrolera Me lo dejan saber Y yo con mucho gusto Se los traigo Así que nada Espero que les haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!